Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Un placer compartir este espacio de feedback y lo que buscamos lo indica su nombre, esta estida y vuelta, esta retroalimentación. Bueno, los temas que ocurren día tras día, semana tras semana y que están en la agenda. Uno de los temas, bueno, Marcelo Coraza está generando mucha preocupación por parte de la gente y bueno, una persona que está en los medios de comunicación, que está vinculado, siempre habla en potencial porque hoy nos acompaña un abogado penalista, habla en potencial, vinculado a una red de trata y obviamente que está en los medios de comunicación, que participa en uno de los programas que más se ve. O sea, esto tiene un efecto multiplicador muy pero muy importante. Otra parte u otro capítulo que vamos a abordar en el programa del día de hoy, está vinculado, bueno, qué es lo que pasa a nivel político, mucho ruido, muchas fracturas en la oposición y en el gobierno, pero lo que pasa con el gobierno nacional, que está en un bote, en ese bote le está entrando agua y mientras que le entra agua en el bote empiezan a discutir todos. Y discuten y se agreden de una manera que yo me pregunto, mejor dicho, yo no me pregunto e incluso les voy a decir, puedo esbozar eventualmente lo que pienso. Vamos a preguntarle al que sabe, Daniel Ivoscus, que es analista político, presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, bueno, cuál es su visión en temas de comunicación política, los errores forzados y no forzados que hace el gobierno. ¿Por qué digo esto? Vos estás atrás de cámara, me estás diciendo, sí, la oposición tiene sus internas, sí, pero no está gobernando. Segundo punto, actualmente están gobernando con un índice de inflación altísimo, con una proyección de inflación para el mes que viene alta, con crecimiento de la pobreza, crecimiento de la indigencia, alto nivel de endeudamiento traído al gobierno anterior y potenciado con este gobierno. Y obviamente si vinculo la comunicación empresaria con el efecto societatis, obviamente esta coalición tiene ruido por todos lados. Un Sergio Massa que dicen que le estaban armando una operación que si renunciaba o no renunciaba. Fíjense en todo esto a pocos meses de la selección. Yo diría, en mayo hay algunas provincias que tal vez este tema que yo les hablo puede estar no proyectándose. Pero todo esto va generando mucho ruido, no solamente en lo político, sino en las decisiones económicas. Y hoy la mayoría de los analistas dicen el tema económico es uno de los temas principales dentro de la agenda política. En la primera parte ya lo presento al doctor Facundo Ferro. ¿Cómo te va Facundo? ¿Qué tal, cómo te va? Bueno, y hay otro tema también que obvié, vamos a hacerlo sintético, que es el tema también de Edesur. Porque no solamente hay una denuncia penal con Edesur, está también vinculado que Edesur quiere hacer un juicio ante el CIADI o pretende hacer un juicio ante el CIADI. Pero el primer punto que planteé es el caso de Marcelo Coraza, Red de Pedofilia, un hombre que está en los medios de comunicación y que es algo que le ocupa a la gente más allá que participa en un programa que mayor rating tiene. Y este comentario, y me hago cargo yo de lo que digo, y no me ofendo si no comparten conmigo, mucha gente cuando ve tanta discusión política y demás, dice veo Masterchef y veo Gran Hermano, porque realmente ya no entiendo a los políticos con las discusiones que tiene, ¿no? Pero vamos al tema tan grave que está vinculado a un programa de alto rating que está relacionado con la red de pedofilia. Bueno, el caso es, desde el punto de vista social, conmocionante, ¿no? Por todo lo que vos dijiste. Y desde el punto de vista jurídico, recién estamos en la primera etapa de la investigación, bajo un secreto de sumario por obvias razones. Y aparentemente hay una red de pedofilia en la cual estarían involucrados. Bueno, desde Marcelo Coraza hay otras personas más que captarían menores a los fines de o corromperlos o prostituirlos directamente. Lo cual esto es delito. Hay que ver cómo viene el decurso de la investigación para ver qué rol desempeñaba cada uno. Hasta ahora lo que pudimos conocer al haber secreto de sumario es lo que trasciende por los medios de comunicación. Que ahí se filtran algunos papeles. Algunos, no todos. Ahí se filtraron. Un parcial. Algunas cosas. Nunca es acabada la información como cuando estamos trabajando sobre la causa, ¿no? Con lo cual, lo que estamos viendo es una parcialidad. Y aparentemente habría una red de pedofilia en la cual participarían varias personas incluida este productor de este programa que están vistos en la televisión argentina. Bajo un común denominador que es la captación de menores de edad con fines de o corromperlos o prostituirlos. Habría que ver después bien cómo se va dando y qué es lo que surge a raíz de la investigación. Ya te adelanto que de ser esto así las penas son relativamente altas con lo cual, en principio, no debería ser un entrar por una puerta y salir por la otra sino ya un cumplimiento efectivo estas penas. Bien. ¿Tiene algún agravante del punto de vista del derecho penal la figura de que se trata? ¿Se entiende lo que voy? Sí. Porque vos fuera del aire me contabas, por ejemplo, el caso de los jugadores menores de edad de independiente, ¿no? Bueno, lo que nosotros habíamos estado hablando es cómo en estos tipos de delito, desde el punto de vista de cómo repercuten, es, hay una ilusión ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque parece que le están diciendo a esos chicos yo te llevo a ser famoso, por ejemplo. Claro. Y te puedo poner en un primer plano de la televisión argentina. En un medio o en el fútbol, sí. Y en el caso del club de fútbol, cuando vos llegues a primera y en el mientras tanto aprovechan esa situación de la ilusión para cometer el acto criminal. Entonces, es aprovecharse de esa ilusión para luego cometer. Sí, sí, el delito. El delito. Y acá, bueno, lo que la ley nos marca es, primer límite es si la víctima tiene menos de 18 años de edad, por más que media el consentimiento, la pena va de unos 3 a 10 años, en el caso de la corrupción de menores, y si ya tiene menos de 13 años, se incrementa más, te digo exactamente, va de 6 a 15 años, cuando tiene menos de 13 años. Sí, sí, sí. Y después prevé otra situación más, más allá de la edad... Menos de 16, ¿no? ¿O no? Ya en este caso es, no importa la edad de la víctima, cualquiera, pero que median determinadas circunstancias donde hay cualquier medio de intermediación, violencia, amenaza o medio engaño, o cuando es el ascendiente, el cónyuge, el hermano, el tutor o la persona encargada del cuidado o la guarda del menor. Ahí directamente la pena se incrementa más y va de 10 a 15 años. Bien. Digamos, lo límite que marca. Ahora, esto estamos hablando desde el punto de vista teórico del derecho penal. Como te decía, hay que ver para dónde va la investigación, qué es lo que aportan, para ver cómo hacemos sobre esos hechos la calificación jurídica penal que corresponde en dirlegarle, que todavía, hasta que no prosiga la investigación, la fiscalía todavía no está en condiciones de hacerla con suma precisión. Facundo, si te parece, lo vamos a dejar, vamos a ver cómo avanzan las pruebas y demás, para otro programa. Bueno, vamos a hablar, el tema es de sur. Bueno, ya sabemos, afectados, daños y demás. Bueno, contame un poquito una fotografía sintética, por favor. Una fotografía sintética. Bueno, a raíz de lo que fueron estos cortes masivos, el gobierno decide la intervención de la compañía eléctrica Ede Sur. Sí. Ahora bien, esa intervención se da sin desplazamiento del directorio. Sí. O sea que esa administrativa no es una intervención judicial donde reemplaza al directorio. Básicamente sería eso. Ahora, yo si repaso el esquema de nuestra estructura, de las instituciones jurídicas, energéticas que tenemos, voy a encontrar que una creada allá por el año 92, cuando se hizo, se hicieron las privatizaciones, fue el ENRE, que es el Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Ese ente actualmente se encarga de dos compañías, en la parte norte de Edenor y en la parte sur de Edesur, que es la zona del AMBA. Sí. Ya después, si salgo más de la provincia de Buenos Aires, voy por otros organismos de Contralor. Sí. Pero veamos, en lo que es el AMBA... El ENRE, estas dos. Bien. Estas dos. Ahora, si yo repaso la ley que regula, que le da las competencias al ENRE, que es la 24.065, y me voy al artículo 56, en realidad le está dando las facultades que le dan de intervención al interventor designado para Edesur, lo tendría que haber realizado el órgano correspondiente de Controlar, que es el ENRE. Bueno, disculpame, ahí te van a agarrar a la libertad y te dicen, ¿viste que el Estado son ñoquis? Te voy a agregar otro tema más. Te voy a agregar otro tema más porque no lo hablamos fuera del aire. Te pido disculpas. Ya tenían vedores. O sea, hay distintas figuras jurídicas. El interventor, el vedor. ¿Cómo el vedor no hizo un informe de esta situación? Bueno, es que una de las facultades que prevé, justamente para el organismo de Contralor, en este caso el ENRE, es que tiene que elaborar informes y tiene que controlar cómo va la prestación del servicio. Esto se hace a través de un contrato de adhesión, ¿no? O sea, la concedente, el Estado, el concesionario, la empresa prestataria, la distribuidora de energía eléctrica. Bueno, ¿cómo se desarrolla la vida es el contrato? Sí. Ejecución, desarrollo y extinción del contrato. Bueno, en el mientras tanto, ¿cómo va haciendo toda la vida de ese contrato? Si se hacen o no las inversiones, etcétera, para eso existe un organismo de Contralor. Sí. ¿Qué te digo? Porque los libertarios podrán decir, bueno, esto funciona mal, etcétera. Así funciona en todos los países del mundo. Hay un órgano de Contralor en el sistema energético que dice... a ver, que no te quepa, no estoy... ¿Sabes por qué te hago ese comentario? Porque acá te muestra que vos estás diciendo hay un órgano de Contralor que no funciona. O sea, ni siquiera vi la cantidad de gente que tiene los informes. Leí un informe del EMRE, ¿no? Pero me parece insuficiente. ¿Sí? Me parece, de lo que yo leí, hay que ver si hay otra documentación que no se publicó con respecto al EMRE. Pero hay un presupuesto que tiene el Estado para que cumpla una función que no cumple. Bueno, si no se cumple la función que se cumple eventualmente son las personas, no el organismo entero, entiendo yo. Porque, de hecho, cómo no va a haber y cómo no hay capacidad técnica y ejecutiva en el organismo. Los organismos de Contralor, hay gente que sabe y sabe mucho. Pero el problema es... No es que son improvisados. La ineficacia. Bueno, la ineficacia quizás pase por ver quiénes son las personas que tengan que actuar en los casos concretos. No sé si me explico. Sí, sí, clarísimo. Cerremos el tema del sur. ¿De acá a futuro qué puede pasar o qué consideras? Mirá, de acá a futuro y te termino con esto y te quería hacer una aclaración. Porque se superponen las facultades con esto. Pero incluso hasta hay algo que no muchos colegas lo mencionan, pero hasta por ley de abastecimiento vos podrías entrar a ver qué es lo que está pasando. Sí. que incluso se ha utilizado en alguna vez en la Argentina. Sí. Con lo cual las herramientas están. El tema es cómo vamos a hacer para administrar esas herramientas que el ordenamiento jurídico me da. Ahí es donde entramos las personas. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, habrá que ver. A raíz de esos informes puede pasar también que se encuentren causales de incumplimiento por parte de la prestataria. Por ejemplo, estoy hablando en potencial porque sin el informe técnico lo que puedo decir es en potencial. Ahora, si yo encuentro que hay incumplimiento de la distribuidora hacia sus obligaciones fundamentales que le establece el contrato de concesión, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pedir la rescisión del contrato por incumplimiento de la distribuidora. Y en ese caso, cuando me digan no, pero yo voy a ir al CIADI. Está bien, andá donde quiera, pero vos incumpliste el contrato y si vos incumplís el contrato yo estoy facultado como el Estado en mi rol de concedente a rescindírtelo porque no tengo por qué soportar eso e incluso tengo hasta la facultad de exigir los daños y perjuicios en los que se haya caído por ese accionar. Con lo cual, se abre un panorama en los cuales después andá a saber para dónde dispara. Pero lo fundamental acá es que tengamos un informe técnico que diga a ver en qué Estado está y si hubieron o no incumplimientos. Ese informe técnico para mí, por lo menos de mi punto de vista, resulta fundamental. esperemos que lo haga ahora esta intervención o el organismo de Contralor. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Señores, no se vayan, se quedan con nosotros acá en Feedback. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar Confederación Farmacéutica Argentina. Bueno, estamos con Daniel y vos, Cus, lo estamos viendo en pantalla, analista político. Un placer que estés acá. Un gusto. Fuera del aire, vamos a confesar a la gente. Yo decía, bueno, hablemos, y bueno, qué está pasando en todas estas discusiones del gobierno nacional. Un barco que parece que si siguen así se va a hundir y dice, no, hay varios barcos hundidos, me dijiste. Así que lo dejamos, dejamos la pelota picando ahí. Vamos. Sí, en realidad lo que pareciera que hay varios barcos hundidos y que después hay varias lanchas salvavidas, que cada uno trata de buscar la suya, la que le conviene, para ver cómo llega a mejor puerto, entendiendo que el puerto es el día de la elección. Tengamos en cuenta que hay un día clave que va a ser a finales de junio, que es cuando cierran las listas, cuando se ponen los candidatos y ese perfilamiento y posicionamiento que existe en la actualidad, bueno, cómo va decantando, cómo se va construyendo, si se confirman los frentes tal cual están pensados, porque cuando uno habla del gobierno, ¿quién es el gobierno? ¿Quién es? ¿Es Alberto Fernández? ¿Es Cristina? ¿Es Massa? ¿Son los gobernadores? Están diciendo, bueno, si Massa no va, ¿qué pasa con Axel Kicillof? Ni siquiera con Guado de Pedro. Están preguntando eso. Sí, después va a haber operaciones cruzadas todo el tiempo. Bien. Axel Kicillof tiene claro que quiere ser candidato a gobernador, hay muchos que quieren correrlo, ¿no? Porque creen que esa es la que tendrían con posibilidades, ya no podemos decir casi segura, con posibilidades de retener o de continuar. O sea, como sabemos, a ver, trato de interpretar, como sabemos que acá podemos, aunque sea por un voto ganar, bueno, ¿cambiemos la figurita? No, saquémoslo porque la quiero para mí. La quiero para mí. Y Kicillof dice, no, esta es la mía. ¿Y esto te referís, por ejemplo, cuando Máximo Kirchner lo contrapone a Axel Kicillof? Hay un montón de factores que van sucediendo, no es solamente Máximo Kirchner, son los intendentes, son personas que podrían aspirar a eso, son personas que lo quieren convencer de que podría ser candidato a presidente, pero es un escenario hiper complejo. Ahora, ¿qué es lo diferente a todo el resto de las elecciones que veníamos viendo en los últimos años? Es que la tensión no está hacia afuera, sino que la tensión está hacia adentro de los frentes electorales. Tanto en Juntos por el Cambio, Larreta, Patricia, Vidal, Mauricio y esas tensiones que se dan, como en el oficialismo que hemos nombrado ya a distintos personajes que empiezan a pugnar. ¿Por qué la pelea se da hacia adentro? Porque todos creen que tienen posibilidades, o mejor dicho, todos tienen posibilidades. Sí. A diferencia de otros momentos donde había liderazgos fuertes que definían candidaturas y decidían quién era el que conducía un proceso. Y en Juntos, pasa eso, el liderazgo de Mauricio Macri, decisor desde la constitución de Juntos por el Cambio hasta el día de la fecha y esa falta, bien hablado y entendido, esa falta de liderazgo barra jefe hace que muchos se creyeron que podían ser jefes o reemplazarlo y utilizar ese lugar y claramente no han podido. Hay que consolidarlo con una elección el liderazgo, ¿no? Sí, sí. Pero Mauricio Macri dice acá corto el bacalao. Yo creo que es la figura excluyente, como lo es Cristina en el oficialismo. Sin Cristina ninguno puede llegar, con Cristina solo no alcanza y en el caso de la oposición lo mismo, si Mauricio desequilibra sin ninguna duda, hay que ver cuál es su decisión final, personal de lo que él quiere hacer. Entonces, ratificar lo que dice Jorge así, ¿no es cierto? El virus del piso alto y techo bajo. No sé si es un virus, no comparto que sea un virus. Ah, no es un virus. No, porque yo un virus no lo quiero tener nunca. Ahora, tener un piso de 30 puntos lo quiero tener siempre. Bueno, pero, pará, pero imagen negativa como la que tengo es un virus. No, no es un virus, es un error. ¿Ah, sí? El que no tiene imagen negativa no tiene voto. Analicémoslo. A ver. Veamos fenómenos. Sí. ¿Cuánto tiene Javier Milay de imagen negativa? 50 puntos, tiene voto. ¿Cuánto tiene Cristina? Tiene voto. ¿Cuánto tiene Macri? Tiene más Cristina y tiene más Mauricio Macri. Sí, sí, está bien, pero no importa, en personajes digo, en personajes. ¿Quiénes son los que empiezan a perder voto? Los que son nada. Porque cuando vos vís en sociedades hiperpolarizadas... Me está gustando lo que te decía, o sea, estoy siguiendo tu hilo conductor, me parece muy bien, o sea, el tener imagen negativa, sos un ser que está existiendo, ¿no es cierto? Sí, pero porque tenés positiva también, una cosa como solamente de negativa, porque estamos hablando de personajes... Sí, la negativa es la compensación de la positiva. Por ejemplo, estaría mucho más en un problema Alberto Fernández, que tiene por ahí entre 75 y 80 de negativa, pero no consolida ni voto ni imagen positiva. Entonces, eso ya es otra cosa. A mí la imagen negativa no me asusta, porque cuando uno decide entrar a la contienda electoral en sociedades hiperpolarizadas, según en qué lugar te pongas, tu imagen negativa va a ir para arriba. Entonces, yo creo que están en problemas muchos otros liderazgos que ni siquiera tienen imagen negativa ni pueden construir voto. Entonces, ¿esto pasa en Argentina nada más? No, de ninguna manera. Luli y Bolsonaro, ¿cuántos tenían de imagen negativa para poder llegar a lo que estaban? ¿Cuántos hubo que quisieron estar y decían, no, yo mi imagen negativa es muy baja? Sí, pero ¿por qué no te tienen en cuenta? Vamos a hacer lo siguiente, ya que tocaste Luli y Bolsonaro, justo en las elecciones estuvo en Brasil, hice cobertura. Y hay un dato que lo repito siempre, que es el siguiente, Ana Lula con 60 millones de votos, segundo Bolsonaro con 58, 30 millones de personas en condiciones de votar no votaron. Entonces, es un dato vinculado con lo que estamos hablando de, yo diría, o imagen negativa o el split entre positivo y negativa. ¿Cuántos no votarían acá? Es una multiplicidad de factores. Puede ser el hartazgo, puede ser el cansancio, puede ser no encontrar a alguien que los represente. Si recordamos, el 2001 apareció Clemente, ahora apareció Milley. Son categorías de representación. ¿Lo estás poniendo en la misma escala? Claro, porque no es la escala, es a quién representás. Y Milley representa la frustración, Milley representa al fracaso de la política o de algunos políticos, Milley apuesta a determinadas cosas que si vos ves el fenómeno del 2001, en mayor o menor medida representaban cosas similares. No tiene que ver con lo personal. Acá el error es cuando todos se miran el ombligo, no dicen, bueno, yo soy esto, yo represento lo otro, tal persona. Acá hay una sociedad que busca representaciones y hay políticos más inteligentes o líderes más inteligentes que saben encontrar ese nicho de representación. clarísimo. Todos se miran en el ombligo. Bien. Pero voy a atar con las frases cruzadas, vos me decís qué grado de accesibilidad tiene la gente o no, porque puede haber internas en la oposición, en cualquiera, en los libertarios, en Juntos por el Campo, están gobernando los muchachos y a los muchachos la inflación para el mes que viene se le va al 7%. Tenemos indicadores de PBI y de desocupación al año pasado. Estos indicadores se van a conocer cuando vos tengas que hacer un análisis político en junio, después en agosto y después en octubre. Y estos indicadores de este año ya empiezan a empeorarse. Entonces, ¿por dónde va el electorado con todos estos estímulos? Bueno, una cosa es el electorado con lo existente. Yo creo que las campañas electorales modernas apuestan a surfear la ola, no a ahogarse en la ola y querer barrenarla. Cómo uno pasa por arriba, cómo tiene un liderazgo, cómo lo consolida, qué quiere representar, cómo muestra las especificaciones de lo que está pasando. Mirá, ayer daba una entrevista en Bolivia. Sí. Y decían, no, pero acá el dólar se está disparando, fue que esto, que lo... Pero viven en su microclima. Sí. Estuvo en Colombia la semana pasada. Sí. Mismo panorama. Subió un 3,2% el dólar y esto no lo pueden bajar. Entonces, cuando uno mira el mundo, todos creen, mirándose hacia adentro, que lo que le pasa a uno es lo peor de todo. Pero Macron tiene sitiado Francia, está explotado París. Quemaron la basura. Estamos frente a un mundo que no le da tiempo a los gobiernos, es un problema para los oficialismos. Bien. Un problema. Es mucho más fácil hacer campaña para la oposición. Bien. Estoy anotando, muy bueno. Por otro lado, ¿viste esto? No, pero cuando... Falta tiempo, principalmente, y la oportunidad de la oposición. Claro, no, y que vivimos en la era de la inmediatez. Sí, sí, sí. Antes eramos, esperemos dos años a ver si castigamos, no castigamos. Hoy la gente no espera nada. Es la era de la inmediatez. Y el tercer factor, para mí, trascendental, es el voto cada día más líquido. La sociedad es líquida, ¿no? Sí, sociedades líquidas que se mueven según sus intereses y no están atados a eso que tradicionalmente se conocía como el voto duro. Bueno, el PJ en la Argentina empieza y tiene 30 puntos. El radicalismo tiene X puntos. El PRO va y participa y tiene tanto. Bueno, hoy eso está en discusión. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las categorías de representación. Vos fijate lo que pasó con el Frente de Todos en el 2019. Sí, señor. Llegó casi Alberto Fernández a 47 puntos. Hoy es imposible pensar en un oficialismo donde hay muchos más desencantados que voto duro. Después, hay otra otra nueva categoría importante para analizar que no es votar a favor de nadie. Entonces, ¿quién lo va a votar? Yo voy por la calle y no dice nadie que lo va a votar a el gobierno. Bueno, ahora cuando le pones después a mi ley y le pongas a Patricia Bullrich va a haber un montón que van a recapacitar y tal vez quieran votar o le parezca más simpático el gobierno dependiendo del candidato que ponga. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Se vota mucho más por odio y por estar en contra de que votar a favor de ideas o proyectos. Y esto sí es grave. Caso concreto, Perú, Pedro Castillo en primera vuelta sacó el 16%. Después, gana en Balotage porque entra a Balotage como segundo, hubo 4 o 5 a menos de un punto, pero entra en Balotage y gana la elección contra Keiko Fujimori solamente por el odio de que Keiko y el apellido Fujimori no vuelva al gobierno en Perú. Pasó un año Pedro Castillo destituido y ya está preso. Y preso. Entonces, este comportamiento electoral pasó en el Ecuador con Lazo. Para que no volviera Correa a Ecuador, Lazo consigue con 19 puntos en primera vuelta ganar en segunda vuelta, hoy tiene 80% de reprobación y está en la puerta nuevamente de un juicio político. Entonces, estos 4 o 5 factores empiezan a configurar lo que va a ser una elección muy compleja en la Argentina de muchas tensiones primero hacia adentro que no se están dando cuenta que se hacen daño y le dejan camino a la antipolítica para mantener su categoría, para consolidarle, para intentar crecer, pero que hay 3 espacios claramente definidos. Tenemos que cerrar, pero que haya aparecido en tan poco tiempo mi ley como un tercer espacio como mínimo es llamativo. Sí, a ver, esto pasa, hay algunos que son más fugaces, otros que perduran, pero no depende tanto de mi ley sino depende del sistema de los partidos, de los candidatos, de los liderazgos, de cómo gobernás, porque todos si no se van a confundir y van a creer que pueden replicar eso en cualquier lugar, que eso es fácil. Lo que hay en la Argentina es que la inteligencia de mi ley fue ocupar una categoría que estaba vacante contra la política de outsider, de antisistema, de enojo, de frustración y podemos poner varios atributos más y él supo ser el primero. Haciendo un trabajo a campo hace tiempo, no de ahora. Me tocó en Crónica, en otros medios, me tocó y él venía haciendo este trabajo hace tiempo. No fue espasmódico, viene hace tiempo. Pero además él lo consolidó con una primera elección. Tú dices, ah, bueno, pero sacó 17% de la capital. Cuando tenga que ir a todo el país, ¿qué va a hacer? Bueno, ya hoy tiene 20 puntos en todo el país. Está consolidado. Estoy enganchadísimo con el tema, es interminable. Y más ahora con la complejidad que representa el escenario electoral en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Señores, ahora sí, les tengo que agradecer, ¿saben a quién? A Sastrería Windsor. Mirá lo que es este saco, lo podés encontrar en la calle Maipú 843 y tenés ahí las redes sociales, arroba Sastrería Windsor. Me despido de todos ustedes y nos vemos la semana que viene acá, en Feedback. Sastrería Windsor.